hola hola amante del open source te habla drymeca desde bogotá colombia autor de los blogs videojuegos y open source y drymeca.com trayéndote un nuevo vídeo de código abierto hoy te voy a mostrar cómo cambiar el kernel de tu distribución ubuntu de stock o sabores oficiales bien este vídeo te lo traigo desde este equipo que es ubuntu bootgi 2204 lts pero antes quiero hacerte la siguiente recomendación y es que tengas una copia un backup de la configuración de tu distro si esto lo haces mal puedes estar dañando tu instalación y tendrías que repararla o reinstalar bien así que toma tus precauciones ahora antes de comenzar responde la siguiente pregunta el kernel que tiene tu instalación actualmente te está funcionando correctamente te está funcionando todo bien tu gráfica tu tarjeta de sonido tu wifi se apaga correctamente tu computadora se reinicia correctamente cuando quieres reiniciarla si a todos estos estas preguntas respondiste que sí entonces no es necesario que actualices el kernel pero si alguna de estas preguntas respondiste que no entonces podrías mejorar tu instalación actualizando de versión de kernel con cada nueva versión de kernel vamos a tener mejores drivers y nuestro equipo debería funcionar mucho mejor bien pero como te comento es una tarea opcional generalmente los kernel que trae nuestra distro funcionan muy bien bien ahora este esta prueba este tutorial te lo voy a mostrar en una máquina virtual vamos a irnos aquí a nuestra máquina que es ubuntu de stock 2204 lts primera recomendación que tu distro esté totalmente actualizada bien como podemos verificar eso pues fácil con comando sudo apt update escribimos nuestra contraseña presionamos enter y después de indexar nos debe decir que todos los paquetes están actualizados como sabemos que versión de kernel tenemos en este momento bueno hay varias formas y una de las más sencillas es con comando unel menos a nos va a decir cuál es la versión del kernel que tenemos aquí está la 515 027 generic bien de 64 bit bien esta es la versión para el día de hoy 2 de mayo del 2022 la que tiene publicada canonical para la distro ubuntu de stock y sus sabores oficiales ahora vamos a instalarnos una aplicación que de una forma gráfica nos va a permitir cambiar de kernel bien voy a bajar aquí la terminal y nos vamos a nuestro navegador la aplicación de la que te llamo de la que te hablo se llama mainline y nos va a permitir actualizar nuestro kernel está publicado su código en git hop y te lo estoy dejando aquí debajo el enlace para que puedas visitar este repositorio la última versión es del pasado 28 de septiembre del 2021 la 1 0 15 2 bien aquí si bajamos vamos a tener unas capturas de esta aplicación que es de código abierto vamos a mirar cómo instalarlo directamente por medio del repositorio bien también podríamos compilarla y podríamos también utilizarla desde línea de comando hay que tener en cuenta que es posible que te pida tener la versión del paquete lib ssl3 actualizada y aquí pues de una vez se nos da información sobre este posible problema bien ahora cómo lo instalamos bueno lo podemos hacer instalando el ppa o viniendo aquí a release si te vas aquí a release vas a encontrar este punto de le damos clic se va a descargar es pequeñita sólo 149 k ya descargado podemos cerrar aquí nuestro navegador bien y con un comando sudo dpkg menos y descargas es decir nos toca darle el pad donde colocamos el dep aquí está mainline presionamos enter y nos va a dar un error este error básicamente es que faltan unas dependencias por instalar que requiere la aplicación mainline las dependencias son que esté instalado el paquete aptitude y el paquete área 2 bien ahora cómo corregimos eso con un comando sudo apt-f install presionamos enter nos dice que va a descargar una serie de dependencias bien presionamos enter nuevamente se descargan e instalan todos estos paquetes son pequeñitos y al final el último que se instala es precisamente en mainline aquí está bien ya instalado podemos ejecutar la aplicación la buscamos en el menú de nuestra distro escribiendo main aquí está ubuntu mainline le damos clic y lo primero que va a hacer la aplicación o mejor dicho cada vez que abramos esta aplicación es verificar cuál es la última versión del kernel en el ppa de mainline bien dependiendo de tu velocidad de conexión internet esto puede tomar unos segundos bien esperamos mientras actualiza y con eso nos va a salir un listado de todos los kernels que están disponibles en este momento a la vez que nos va a confirmar cuál es el que tenemos instalado en este momento en este momento tenemos un 5.15.0 raya 27 es el que está en ejecución bien que si bajamos aquí en este listado con nuestro ratón encontramos aquí con el loguito de de nuestra distro bien y este es el que se está ejecutando en este momento 5.15.0 27.30 es el que se está ejecutando ok todos estos son kernel que están disponibles sin costo básicamente lo podemos descargar e instalar sin ningún problema y ahora bueno te voy a explicar rápidamente las opciones de esta aplicación lo primero es mirar aquí configuración en configuración tenemos que está habilitado que nos notifique si hay una versión importante disponible bien que nos notifique si hay una versión puntual disponible que verifique cada dos horas es decir se conecte cada dos horas al ppa de mainline y verifique si hay alguna nueva versión también que no muestre versiones inestables o release candidate y esto me parece genial para no instalar un kernel que todavía no está terminado bien también podríamos colocarle esta configuración la conexión internet está inactiva y bueno yo lo voy a dejar con los default le damos a aceptar ok y otra opción que me parece interesante cuando ponemos nuestro ratón encima de un kernel de un número de versión nos va a dar el listado de paquetes disponibles en punto de de ese kernel bien ahora como instalamos un kernel pues le damos clic al que queremos instalar por ejemplo el último en este momento es el 517 5 le damos instalar y aquí nos va a mostrar información nos dice que actualmente se encontraron instalados estos 3515 se descargan estos puntos de ok nos va a pedir nuestra contraseña para instalarlos la escribimos presionamos enter con lo cual se van a descargar bueno en este caso ya se habían descargado se van a instalar estos archivos está descargó básicamente cuatro archivos el linux image un signet el linux modules el linux headers y el linux bueno está hay dos linux headers está el de el de el de amd y está el genérico básicamente son cuatro paquetes punto de los que descargó y ahora está instalándolos así que mientras termina de instalar vámonos por un café muy bien ya terminó la instalación del kernel 517 5 aquí como ves no dio ningún error nos comenta de que la instalación ya fue completada que debemos reiniciar nuestra computadora y que debemos dar clic al botón cerrar para salir bien le damos clic a cerrar se vuelven actualizar los índices bien ahora nos dice que el 517 está instalado cerramos mainline reiniciamos nuestra computadora esperamos que que haga boot bien este paso nos debe llevar al inicio de sesión de nuestra distro para que iniciemos con nuestra cuenta de usuario esperamos ya en el inicio de sesión le damos clic a nuestra cuenta escribimos la contraseña presionamos enter con lo cual vamos a llegar al escritorio de nuestra distro aquí está ahora que podemos verificar bueno si abrimos una terminal bien con un comando un name podemos verificar que efectivamente tenemos el kernel 517 5 instalado y ejecutándose en este momento otra verificación que podemos hacer es un comando dpkg menos la pipe que es la barra vertical grep kernel este comando básicamente lo que nos va a listar todos los paquetes que tengamos instalados que en el nombre o en el comentario tengan la palabra kernel aquí vemos que tenemos una serie de paquetes no solamente el nuevo que acabamos de instalar sino los paquetes anteriores de kernel 515 ahora una un consejo una recomendación y es que no elimines estos paquetes al menos durante una semana es decir trabaja con tu nuevo kernel por lo menos unos días yo te diría que mínimo una semana verifique que todo te esté funcionando correctamente que no tengas fallos y solo ahí entonces si elimines los kernel anteriores porque no eliminarlos de una vez porque si el nuevo kernel te da problemas entonces nos va a costar un poco más buscar el kernel de nuestra distro e instalarlo y poder devolvernos a ese kernel mientras que si no los hemos eliminados por medio de grub es muy sencillo devolvernos al anterior kernel y eliminar el nuevo que instalamos o en caso dado también por medio de mainline ahora como eliminamos estos kernel viejos supongamos que ya pasó una semana y que nuestro kernel no nos dio problemas bueno venimos nuevamente a la aplicación mainline la ejecutamos esperamos que indexe y ahora que ya indexo como puedes ver aquí nos dice que efectivamente el 5175 el que está ejecutándose en este momento bien y para eliminar los kernel anteriores suponiendo que ya no los necesitamos venimos a este botón de un install all es decir eliminar los kernel antiguos aquí nos dice que se encuentran instalado 4 kernel el 515 02525 el nuevo 5175 el kernel 515 027 30 y el 515 027 28 nos pregunta quieres eliminar estos 3 kernel 515 le presionamos y presionamos enter ahora nos pide nuestra contraseña la escribimos presionamos enter y básicamente va a eliminar estos 3 kernel junto con las posibles dependencias que tenga también va a actualizar el grub el menú de grub y al final nos dice que ya eliminó completamente esos archivos purgó los archivos de configuración bien y nos dice que cerremos la ventana le damos cerrar se vuelve a reindexar ok y muy bien si miramos y bajamos ya no están esos kernels 515 instalados con lo cual podemos decir que los eliminamos una característica también importante es que cuando queramos ver información sobre un kernel nos paramos o le damos click a ese kernel por ejemplo este 517 0 y podemos utilizar este botón de cambios al darle click a este botón de cambios básicamente nos va a aparecer este archivo texto aquí en edit donde vamos a ver todos los cambios todos los parches que agregó ese kernel básicamente bien esto nos puede servir para verificar si se corrigió algún problema de algún kernel que utilizamos anteriormente qué características nuevas le agregaron etcétera etcétera es una información que no está de más revisar antes de instalar un nuevo kernel bien con eso ya vimos la forma de utilizar mainline y llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado que te haya aportado si fue así por favor comparte este vídeo en este momento regálame un me gusta o un like suscríbete al canal activa la campanita mira la membresía si quieres aprender mucho más cuéntame aquí debajo en los comentarios si ya actualizaste tu kernel o lo estás pensando chao chao y nos vemos en internet